Noche de gala para empezar a despedir noviembre la que se vivió en Alcañiz donde se entregaron los premios Turismo Bajo Aragón. Esta cita que organiza la asociación, del mismo nombre, entregó premios en tres categorías establecimientos, restauración y empresa de servicios. No me lo esperaba, la verdad, estoy encantada de haberlo recibido y que me nombrara. Es un espaldarazo, la verdad, a esta labor que llevamos de hace 13 años que abrimos el establecimiento y, bueno, este año es importante para nosotros porque, bueno, ya no solo el premio que nos han dado la propia asociación y los empresarios del sector turístico de aquí de nuestro territorio sino también porque, bueno, nos han otorgado este año también el sello de Turismo Familiar. Somos alojamiento como acreditado para el turismo familiar aquí en la provincia de Teruel. En este caso me han elegido a mí, ¿vale? Pero creo que es un premio para toda la asociación, ¿no? Para todo el equipo de gente que está en alojamientos, en restauración, en experiencias turísticas porque juntos quiero, creas que no, hacemos que esto funcione, ¿no? De que también los turistas vengan, repitan, traigan gente, nos recomienden gente y al final pienso que lo bonito de estos premios no es a quién le ha tocado sino un poco el conjunto de que hemos conseguido sacar unos premios, hacer una gala que al fin y al cabo creo que nos pone en valor un poquito a todo el territorio, a todas las empresas, a toda la gente que un poco nos dedicamos al sector. Y yo pienso que es la primera piedrecita para que esto siga continuando, que cada año haya más premios, haya un poco esas galas donde un poco animemos a la gente a que pongan valor su negocio, a que con ello también lo empujen y pienso que eso es bueno para todos. El proyecto del Mosso está siempre abierto y la gran novedad siempre es la gente porque cualquier cosa siempre se divide en dos partes fundamentales. Lo que nosotros podemos dar y ofrecer y poner en la mano del cliente y el cliente. Si el cliente necesita emocionarse, la emoción la pone él. Nosotros le damos los medios, las posibilidades y funciona. La velada se celebró en el Liceo, en una noche en la que también se hizo un nombramiento importante, el de Embajador de Turismo Bajo Aragón. Es Francisco Velázquez, un hombre viajero que atesora gran experiencia en gestión del sector y que sigue trabajando desde su retiro ahora en Belmonte de San José. Lo hace, eso sí, alentando a las nuevas generaciones. Lo más importante de aquí, de esta gala, es el haber remarcado la fuerza que la gente de aquí, del Bajo Aragón, tiene. Y nosotros, los que somos quizás un poco más mayores, la obligación que tenemos de crearles ilusión porque es lo que necesitan. Para los asociados, esta gala es mucho más que una gala. Es un lugar de encuentro y por eso el interés es darle continuidad. La primera vez que coincidimos todos y era un sueño de todos los de la asociación de crear una primera gala y de que fuera una semilla, la primera semilla de posteriores años. Y era un poco empezar, necesitábamos empezar y hemos puesto toda la ilusión en este sueño. Sorprendido de la aceptación y yo creo que casi, por lo que noto en la gente, que lo estábamos esperando todos. Espaldarazo también el que dijeron es tener el apoyo institucional en esta primera cita. Son la verdadera espina dorsal. El turismo y, por lo tanto, las oportunidades, el empleo, el arreglo de la población, es gracias a la implicación de la ciudadanía, la gente de nuestros pueblos. Desde las administraciones tenemos, en primer lugar, que no estorbar y, en segundo lugar, que ser útiles, apoyar y, por supuesto, escuchar y acompañar en los proyectos privados. Es otro tipo de turismo, el del Bajo Aragón histórico, con el de Albaracín o con el de Gudarja Balambre o Maestrado. Y cada uno tiene que vender lo suyo. Y es un acierto que el Bajo Aragón haya hecho una gala y más cuando empezamos a hablar ya de turismo sostenible a nivel mundial, como lo estamos haciendo. Antes de ayer estuve yo en Intur, en Valladolid, y vi la fuerza que está teniendo ya Teruel, pero desde el Bajo Aragón hasta el Alto, todo Teruel. Se puso de relevancia la estrecha relación de la asociación con la comarca del Bajo Aragón, sobre todo a raíz de la firma en el año 2014 del plan de dinamización. Desde el año 2014 mantenemos un convenio que ellos, como he manifestado en las palabras que he dirigido, en la propia sede de comarca la asociación tiene su oficina, allí está la gerente donde atiende, donde atiende a sus visitas y a sus clientes. Y desde luego nosotros seguimos manteniendo ese convenio. Dentro del plan de dinamización turística, también fueron muy importantes, puesto que a través de la asociación se vertebró todo el tejido empresarial. Y ellos fueron los que hablaban con los empresarios, con las casas rurales, a través de la asociación, con lo cual entendemos que hacemos una unión perfecta desde el primer día. Alcañiz estuvo presente, muy presente, y es que la previsión es que esta gala sea anual e itinerante por los municipios que tomarán el testigo a la capital Bajo Aragonesa, que ha sido la localidad anfitriona de este año. Hoy en día, los recursos turísticos son fundamentales para el desarrollo económico, sobre todo esta zona de Alcañiz y de Bajo Aragón Histórico. Y además tenemos la suerte de contar con un importante patrimonio artístico y monumental, con entornos naturales, como he comentado, de la estanca, impresionantes, con tradiciones que son conocidas a lo largo y ancho de España, como son nuestra Semana Santa o las carreras en Alcañiz. La noche que dirigió Sergio Bernués, experto en motivación y experiencia de cliente, acabó con los asociados e invitados debatiendo y compartiendo reflexiones degustando los productos de la tierra.